Sí, aquí muy contento y pues de estar muchos años acá y Dios quiera este torneo no tardarnos y ya ir por la once. ¿Tienes objetivos claros en este gran equipo? Sí, quedar campeón. Pues es un equipo grande, desde los más grandes aquí te sientes, pues no sé si decirlo cómodo, pero está muy bien con la afición, el equipo te trata también y uno pues es feliz aquí y es lo que más busca uno. Sí, también es otro paso grande y pues quiero seguir yendo, pues un objetivo más personal, ir al mundial y representando a Toluca.